Seguimos formando a las personas en el mundo de la música electrónica, esta vez teniendo a Amelie Lenz en el punto de mira. Amelie Lenz es una DJ y productora belga de música tecno conocida por su estilo distintivo y su energía en el escenario. Aquí te dejo algunas curiosidades sobre ella. 1. Inicio en la moda. Antes de dedicarse a la música, Amelie Lenz trabajaba en la industria de la moda. Empezó como modelo a los 15 años, lo que le permitió viajar por el mundo y desarrollar una pasión por la música electrónica. 2. Descubrimiento del tecno. Se interesó por la música electrónica tras asistir al Festival de Belga y Love Tecno a los 16 años. Este evento fue un punto de infección que la inspiró a profundizar en el tecno. 3. Lenzke Records. En 2018, Amelie Lenz fundó su propio sello discográfico llamado Lenzke, donde ha lanzado su propia música y ha promovido a otros artistas emergentes de la escena tecno. 4. Actuaciones internacionales. Ha actuado en algunos de los festivales y clubes más prestigiosos del mundo, como Awakenings, Tomorrowland, Time Warp y Berghain. Su popularidad la ha llevado a tener una presencia constante en el circuito internacional de música electrónica. 5. Estilo musical. Su estilo es conocido por ser oscuro, energético y contundente, con influencias de acid tecno y una fuerte presencia de bajos. Sus sets suelen incluir una mezcla de clásicos del tecno y nuevas producciones. 6. Presencia en redes sociales. Amelie Lenz es muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte tanto su vida profesional como personal, ofreciendo a sus fans una visión más cercana de su día a día. 7. Impacto y reconocimientos. Ha sido reconocida como una de las DJ más influyentes de su generación, figurando en listas y rankings de los mejores DJs del mundo. Su ascenso rápido en la escena tecno ha sido notable, consolidándose como una figura clave del género. 8. Veganismo y vida saludable. Amelie Lenz es vegana y promueve un estilo de vida saludable. A menudo comparte recetas veganas y su rutina de ejercicios, destacando la importancia del bienestar físico y mental. 9. Interacción con sus fans. Conocida por su cercanía y humildad, suele interactuar con sus seguidores, tanto en persona durante sus presentaciones como a través de las redes sociales. 10. Coleccionista de vinilos. Amelie Lenz es una apasionada coleccionista de vinilos y tiene una vasta colección en su hogar. Este amor por el formato físico de la música influye en su apreciación por la calidad del sonido y su selección musical. Estas curiosidades reflejan tanto su vida personal como profesional, y muestran cómo ha logrado destacarse en el competitivo mundo de la música electrónica.